...Festival de Clásicos Familiares El mundo mágico de Charles Perrault, ofrecemos a ustedes el gato con botas Hace mucho tiempo existió un hombre muy rico quien al morir legó a sus hijos todo su dinero y tierras para que se lo repartieran Pero por azales de la fortuna a su hijo menor Juan solo le tocó una moneda doblada Y algo más, el gato de la familia Sin otra cosa que esa moneda y el miserable gato, el joven Juan se dirigió a la feria del pueblo Alégrate Toby, por alguna razón me siento con suerte Tal vez cuando lleguemos a la feria nos suceda algo muy bueno Es el rey y la princesa Melania No te molestes en mirarlo querida, es solo un pobre campesino ¿Te fijaste? Es la joven más bella que he visto en mi vida Ojalá fuera un príncipe en lugar de un mendigo La princesa me arrojó una flor ¿A mí? Y el rey no le permitió que me hablara Me pregunto qué más podrá pasarme Toby Me dice que alguien necesita los servicios de un sabatero Ya lo creo que sí Botas mágicas, tengo tus botas mágicas aquí mismo Botas cumple deseos, botas para ganar, botas mágicas para todas las ocasiones Tal vez no ha escuchado bien Lo diré otra vez ¡Cinta especial de botas mágicas! Usted parece necesitar de mis servicios, jovencito Acérquese Le diré lo que voy a hacer por usted Creí que había perdido mi habilidad ¿Y sus botas no son demasiado caras? Yo diría que más bien son baratas Además, cualquiera que lleve mis botas aquí da sabiduría, ánimo y suerte ¿Sabiduría, ánimo y suerte? ¿Eh? Eso es algo que necesitamos, ¿verdad? Así es Por lo menos doce cada tres clientes Por veinte francos puedo hacerle un par de preciosas botas logra deseos Pero yo no tengo veinte francos ¿Podría hacerme unas botas por esto? Creo que lo he convencido Esto no es mucho dinero Lo sé Mire, es mejor que nos olvidemos de todo No, no, no Siempre he sido un sentimental Odio decepcionar a alguien Está bien Voy a hacerle a usted un par de botas Que valga en esto Siéntese usted mientras yo voy a hacerlas a mi pequeño Esto ¡Están listas! Pero son muy pequeñas Oiga jovencito Usted me preguntó si podía hacerle un par de botas por ese dinero Y yo le he hecho un par de botas por esto ¿Cuánto dinero cree que es? Usted me ha engañado Quiero que me devuelva mi dinero ¡Socorro! ¡Un asesino! ¡Socorro! Es mejor que se vaya de aquí Porque si vienen unos amigos míos Se encargarán yo y yo ¡Váyanse! Ah, Toby Gasté nuestra última moneda en nada Tú eres el único amigo que tengo Toby, ¿qué te sucede? Pero ¿quién ha oído de un gato con botas? Bueno Por lo menos servirán de algo ¡Al fin! Creí que jamás lo iba a lograr No te importa que te llame Juan, ¿verdad? Estás hablando Los gatos no hablan Y los gatos tampoco usan botas mágicas Y es Orlando ¿Qué? ¿Qué es Orlando? Ni nombre Toby ¡Yupi! ¡Puedo hablar! No sabes los años que he pasado Observando a los humanos Cómo hacen las cosas ¿Y sabes qué? Los gatos somos mucho más inteligentes Que los humanos Esta es mi gran oportunidad Tú me has dado mi gran oportunidad Pues estoy feliz de haberlo hecho Pero... ¿Adivina qué? Tú vas a casarte con la princesa Melania Ese será mi regalo para ti Enví la forma en que se miraban uno al otro Que yo voy a casarme con la princesa Melania Ni siquiera soy digno de mirar a una princesa Te equivocas Estás muy equivocado Me tienes a mí Pero es que... Vamos, tenemos que trabajar ¿No oíste al hombre? ¡Sabeduría! ¡Ánimo! ¡Y suerte! Bueno, no es lo que uno tiene aquí lo que cuenta Sino lo que se encuentra acá ¡Vamos! Tengo curiosidad por saber algo ¿Tú comes lo mismo que los humanos? ¡Claro, mi querido amigo! Ese pastel de cereza se ve delicioso, ¿verdad? ¿Es necesario que obstruyan el escaparate? ¿Quién es su amigo? No me gusta su apariencia Yo arreglaré a este individuo ¡Amigos! Eso es Acérquense Quiero decirles a todos ustedes algo que aprendí de la forma más difícil Yo siempre fui una persona normal como ustedes Hasta que un día empecé a comer pasteles Así es Pasteles No sé cuántos pasteles se comen al día cada uno de ustedes Pero yo, este pobre espectáculo que soy No quise escuchar a mis amigos cuando me decían que no comiera pasteles, pan ni dulces Yo creía saberlo todo ¿Creen que siempre tuve esta cola? ¿Que siempre tuve este aspecto? ¿De gato? ¡No, damas y caballeros! Ese hombre Ese hombre, ese hombre con su azúcar y especias y pasteles que parecen inofensivos Me hicieron lo que soy hoy en día ¿Se han puesto a pensar por qué los panaderos solo trabajan en las noches? ¿Se han puesto a pensar alguna vez cómo es que hacen esos pasteles del diablo? ¿Se han puesto a pensar lo que hace ese veneno dentro de su cuerpo? Pero no pueden dejar de comer esos pastelillos porque son deliciosos ¿Quién de ustedes ha estado sintiéndose mal últimamente? Yo he notado que mi estómago se ha puesto muy gris A mí me está doliendo una muela La cadera me empieza a doler antes de que llueva ¿Comen ustedes muchos pasteles? Pero yo he sido su pastelero durante años ¿Cómo permiten que este pastelero, que es una terrible amenaza para su salud Se quede aquí y les venda esas cosas? Tú sí que hiciste que la gente del pueblo se enfadara Ahora lo han echado y se han apoderado de todo lo suyo ¿Me das uno de chocolate? Es que tú no sabes que es mucho mejor dar que recibir ¿Dar? ¿A quién? ¿Al rey? ¿A quién si no se le da siempre lo mejor? ¿Al rey? Sí Bienvenido ¿Bienvenido? Estos son los bosques de mi amo el Duque Trágalo Todo Huele delicioso Está delicioso Oigan amigos, si fuera por mí no me importaría Pero estas tierras pertenecen al peor ogro de todo el país Hace cosas terribles a la gente Es un malvado ¿Y por qué trabaja para él? Porque yo soy el mejor cochero Él es bueno conmigo Pero no existe peor amo que el Duque Trágalo Todo Un momento Un hombre inteligente como usted no tiene por qué soportar a ese tirano Los carreteros ganan fortunas en estos días ¿Los carreteros? Nunca oí hablar de ellos ¿Qué es eso? Una carreta ¿Y qué cree usted que hacen los carreteros? ¿Qué hacen? ¿Carretean? ¿Sabe usted que un carretero puede hacer una fortuna en muy poco tiempo? Todo el mundo parece estar transportando algo actualmente ¿Pero dónde puedo conseguir una carreta? Le diré lo que voy a hacer por usted Estoy dispuesto a canjear mi carreta por su carroza No quisiera ver la cara del Duque cuando averigüe que ya no tiene carroza ¿Por qué hiciste que me pusiera esto? Para que le causes una mejor impresión al rey ¿Al rey? ¿Vamos a verlo? Es que supuse que sería agradable para el Marqués de Carabás enviar un pastelillo de chocolate al rey Después de todo, el Marqués de Carabás tiene que causar una buena impresión Orlando ¿Quién es el Marqués de Carabás? Después te lo diré ¿Gusta un pastelillo? Amigo mío, fuimos enviados por nuestro amo el Marqués de Carabás Para ofrecerle un regalo al rey Uno de los mejores pasteles de este territorio ¿Lo prefiere de chocolate o de cereza? Probaré los de crema después Dijo el Marqués de... Carabás Si me permite, majestad Los rellenos de crema son deliciosos Oh, debe ser todo un tipo ese Marqués de... El Marqués de Carabás Bueno, nunca había oído hablar de él Pero ciertamente me ha causado muy buena impresión ¿Me mandaste llamar, papá? Oh, ahí estás, Melania, querida Debes probar estos pastelillos Ven aquí, querida No pierdas tu tiempo con la Callos Prueba estos pastelillos Son un obsequio de... El Marqués de Carabás C-A-R-A-B-A-S La princesa jamás podría amar a un pobre campesino de pueblo O a un simple la Callo Pero enamorarse del Marqués de Carabás Eso ya es otra historia Sí, pero... ¿Quién es ese Marqués? Tú, mi Lord ¿Yo? Así que regresamos a la pequeña aldea Y le regalamos la preciosa carroza A cambio de la carreta que allí nos habían prestado Todos se quedaron tan bien impresionados Que decidieron nombrarme alcalde del pueblo Pero no acepté Porque los gatos no tenemos nada que hacer en la política Le sugerí que le dieran el nombramiento a Juan Así que nos fuimos a vivir al ayuntamiento Y trabajamos mucho para llevar la prosperidad a la aldea Los aldeanos nos traían regalos para expresarnos su gratitud Pero yo no había olvidado la promesa que le había hecho a Juan ¿Me adivina qué? Tú vas a casarte con la princesa Melania Cuando tuvimos suficientes regalos Emprendimos un nuevo viaje hacia el Palacio Real El rey, claro, estaba encantado con los regalos ¿Y dice usted que tengo que conocer a ese Marqués de Carabás? Exacto Hábleme de él Imagínese al más valiente y al más noble joven De todos los nobles de esta hermosa tierra, majestad Un joven inteligente y encantador Y así podrá empezar a apreciar a mi amo Hay solamente una cosa que él no tiene Aún no encuentra la esposa apropiada Yo he andado buscando a un hombre como ese para la princesa Creo que iré a conocerlo después de mi siesta ¿Va a visitar al Marqués? Sí, sí ¿Cómo puedo llegar a su castillo? Bueno, conoce el camino que va hacia el gran castillo Pues, recorre como 30 kilómetros y... No puedes engañar al rey Le diste la dirección del castillo de Trágalo todo ¿Qué vas a hacer cuando conozca a ese terrible ogro en lugar del Marqués de Carabás? En verdad quisiera que tuvieras más confianza en mí Detén el carruaje Buenos días, buen hombre Mi amo y yo nos preguntamos ¿Por qué trabaja usted tanto? Si no lo hago, el malvado duque me azotará Oh, así que aún no lo sabe ¿Sabe el qué? El duque fue muerto por mi amo El Marqués de Carabás Él se encuentra en el carruaje ¿Cuándo sucedió? Hace un par de horas ¿Qué le parecería obtener su libertad y un pedazo de tierra propia? Si usted le dice al rey que su amo es el Marqués de Carabás Y que toda esta tierra es suya Será recompensado Agua, justo lo que estaba buscando No hagas preguntas Solo quítate la ropa y métete en el agua y ponte a nadar Pero no sé nadar No tengo tiempo para explicarlo Simplemente métete al agua ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? El rey va a llegar y también la princesa ¡No tengo nada que ponerme! Ha sucedido la cosa más terrible ¿De qué se trata? Los ladrones han robado la ropa a mi amo Está en el arroyo y no tiene nada que ponerse para recibir a su majestad Yo siempre traigo ropa de sobra Puede usted tomar la que quiera ¿Cuál es su color favorito, princesa? Azul Magnífico Majestad Permítame presentarle al Marqués de Carabás Majestad Es un honor Estamos encantados de conocerlo ¿Verdad, Melania, querida? Es un verdadero placer No sé por qué, pero su cara me parece familiar Sí, a mí también me parece conocida Yo sé que el Marqués ha soñado con la princesa Y tal vez la princesa ha soñado con el Marqués Es probable que lo haya visto en sueños Por favor, venga con nosotros Sí, indíquele al cochero el camino a su castillo Si no les importa, yo me adelantaré para ver que todo esté listo Mire, voy a ir derecho al grano Yo soy un gato Y he oído decir que a su amo le fascina comer gatos He estado un poco aburrido últimamente Y he pensado que si él me come Bueno, pues eso Acabaría con mi tediosa vida ¿Qué le parece si le digo que fue idea de usted? ¿Cree que eso le favorecería? Bien Le diré que usted vino y me dijo ¿Por qué no eres un buen gatito Y te dejas comer por el duque? Trágalo todo ¿Quién eres tú? Alguien me dijo que usted es el segundo ogro más grande de todo el mundo ¿El segundo? ¡El primero! No hay nada como lo mejor ¿Quiere comerme? ¿Por qué ese empeño en que te coma? No consigo muchos gatos que vengan a ofrecerse para eso La curiosidad mata a muchísimos gatos Y hablando de curiosidad ¿Podría usted aclararme algo? Alguien me dijo que los ogros pueden convertirse en cualquier cosa que deseen Eso no es cierto, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que es cierto! ¡Mira! Lo del águila no es nada fácil ¿Satisfecho? No completamente Las cosas grandes son muy fáciles Conviértase en algo más pequeño Di algo pequeño Anda Un ratón Está bien Date prisa Esto es muy incómodo Un mosquito Eso será lo último Bueno Solo tuve que hablarle al mosquito Quiero decir A los empleados del duque Y explicarles que su amo Se había ido para siempre Repartí la tierra entre ellos Y les di la libertad Y estuvieron de acuerdo en decir a todo el mundo Que su amo era el marqués de Carabaz Por supuesto El rey pronunció un discurso Y se emocionó tanto Que terminó por anunciar Los esponsales de la princesa con Juan Es decir Con el marqués En verdad yo había hecho un buen trabajo Pero entonces ocurrió algo Con lo que yo no contaba Orlando Nadie jamás ha tenido un gato como tú Haces que sucedan milagros Pero no puedo casarme con la princesa Con engaños Así que Juan se lo contó todo A la princesa Milania Y eso es todo lo que pasó No soy un marqués de verdad Sabía que eras el hombre de la feria Y que también eras el acayo Nunca has oído decir Que un caballero Siempre lo es Y yo creo que nadie se ha comportado Tan caballerosamente Como tú lo has hecho Al decirme la verdad Gracias Gracias por ver el video.